¿Qué tal? Les saluda Rosy Martel y estas son las noticias más importantes de este martes 6 de octubre del 2020. Número 5 Luego de tres días en el hospital militar en Maryland, el presidente Trump aterrizó en la Casa Blanca para seguir recuperándose del coronavirus. Sin embargo, han llovido críticas en las redes por quitarse el tapabocas, apenas pisó los escalones de la Casa Blanca. Número 4 Tragedia en Houston. Tres trabajadores resultaron muertos al desplomarse un edificio en construcción. Número 3 Cientos de escuelas vuelven a cerrar hoy en Nueva York a consecuencia de brotes de COVID-19. Por su parte, Bill de Blasio explicó que los esfuerzos para combatir el rebrote del COVID-19 en algunas áreas han sido insuficientes, por lo que la medida será aplicada en nueve vecindarios de Brooklyn y Queens. Número 2 Un tribunal ratificó la prohibición a la administración Trump de retener en hoteles a niños migrantes mientras son deportados. Sin embargo, este fallo mantiene en pausa los procedimientos que han llevado desde marzo a recluir más de 500 menores de edad sin el acompañamiento de sus padres antes de su deportación. Y la número 1 Confirman los CDC que una persona se puede contagiar de COVID-19 a través del aire, aún respetando los seis pies de distancia, porque el virus puede mantenerse en el aire durante minutos o incluso horas. Ahora sí, usted está muy bien informado. No olvide ver más noticias en los noticieros de Estrella TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!